Maestro Norambuina ¿Cómo estamos? 30 segundos entonces Ya pues Estoy inmediatamente con la crítica Oiga señor ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúnteme por qué ¿Por qué? Porque Había que recordarle a todos De este evento Segundo encuentro de artistas marciales 28 de mayo del 2003 Que era hoy a las 11.30 En el Parque O'Higgins Que es un evento gratuito ¿Ya? Ya es ahí Donde se aprovechan Las experiencias, la energía El compartir, el convivir ¿Cierto? Así es Pero Qué bonito cuando igual Se honra el compromiso Y se honra la palabra ¿Por qué razón? Porque Tenemos Un muy lindo ejemplo Del profesor Alejandro Carreño Que viene desde Rancagua Y estuvo presente O sea Eso Ya Un aplauso desde ya Indistintamente Lo bien que lo pasamos Etcétera y todo Pero dijo Estoy Y vamos con la presencia ¿Cierto mi señor? Absolutamente de acuerdo Ahora tendríamos que preguntarle A él Qué tal Cómo Cómo vivió Etcétera y todo Porque ya viene corriendo Por los pasillos del Facebook Y Así que ahí ya se va a conectar Pero Parece que lo están tentando De México No sé Ah A propósito de México Maestro Braga Ah Nos está quitando a la gente Se la está llevando para allá Y todo el tema Saludos grandes Maestro Juan Martín Álvarez De Salón de la Fama Internacional Argentina Un abrazo Fuerte Por todo el trabajo Que está haciendo Pero Ya llegó nuestro invitado Don Alejandro Carreño Y ahí le preguntamos Que haga él El programa ahora Viene entrando Aquí está Don Alejandro Carreño ¿Cómo están? Maestro ¿Cómo están? Muy bien Tanto tiempo Tantas lunas Tantas lunas Que no nos veían Quedé Muy cansado Del parque ojiquino O sea Me doy en las piernas Muy bien Muy bien Muy bien Don Alejandro Carreño ¿Qué tal? ¿Cómo lo vivió? No Como le digo Primero hicimos un entrenamiento No sé si ustedes lo adelantaron Mental Con el maestro Hicimos un combate Los dos mental Ahí el cual me ganó Bueno no sé si lo comentaron Pero Bueno Creo que Como le dije yo Al maestro Humberto Más de lo mismo O sea Se ve Ahora igual Hay un plus importante El hecho de que Y coincidimos los tres Que los eventos en invierno Son complejos Porque La gente por general Se esconde el frío No va Participan menos Pero Yo esperaba Aunque sea La misma cantidad de gente Que se hizo en la primera vez Que no fueron mucho Pero fueron Pero ahora Llegamos los tres No Entonces Cosas que pasan Lo que pasa Sí, sí Sí, cosas que pasan Pero también Es un Es un Es como un llamado A atención Para Para darnos cuenta En que estamos Y dónde estamos Porque Claro Nosotros Volvemos a insistir Iniciativas Como Cuando empezó El maestro Carlos A hacer el programa De entrevistas Y nosotros después Traté de emularlo Yo también Por eso Él fue como El primero En ese sentido Muy parecido A lo que está haciendo ahora Pero Que son aportes Entonces Ahí vamos aportando 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 Y creemos Que a lo mejor Eso también nos va a ayudar A poder incentivar A los otros Artistas A unirnos Y poder hacer Algo así como Más masivo Pero no pasa nada Entonces Algo Algo más está pasando De hecho Incluso a ustedes Por whatsapp Les mandé Lo que hace poquitito Pasó Ahí en Santiago En el Mall Sport Donde sigue la violencia Sigue La delincuencia Y Y si nosotros Como artistas Ni siquiera Nos podemos juntar Aunque sea Para conversar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Es que Lo que pasa Alejandro Es que esto Ha sido Un devenir Eterno Eterno De No sé Yo ya no tengo No tengo Recuerdo Desde cuando Siempre Siempre Ha sido así Los artistas Marciales En general Tienen dos Defectos Muy marcados Independiente De que sus carreras Sean brillantes Como artistas Marciales Pero tienen Dos defectos Demasiado Arraigados Y que no se los han sacado Uno Es Si no lo hago yo No sirve Claro Ese es uno Y dos Siempre Hay un sesgo De Envive Siempre Entonces ¿Por qué yo voy a ir a ayudar a este gallo? Si este gallo nunca me ha ayudado a mí ¿Me conviene? ¿Qué gano yo? O por último No, no estoy ni ahí No quiero Entonces yo creo que darle muchas puertas a esto Por lo menos a mí Años atrás me amargaba Me quitaba la verdad Hasta el sueño Pero hoy en día Ya me resbala Porque Aprendí A que si Como decía mi papá Manda Y hazlo tú mismo Y será mejor hecho Así decía el viejo Y ese es un dicho Que me lo repitió Toda mi vida Y no le encontraba Mucho sentido Yo Estaba muy cabro Pero hoy día sí Hoy día le encuentro Todo el sentido del mundo Así que Creo que hay que hablar De lo positivo Lo que hicimos hoy día De haber ido a A visitar a Francisco Valencia En su evento Yo que no lo veía A él hace Veinte años Más o menos Desde cuando Él emigró Acá de Santiago Y se fue A Parral Y Conversamos Afuera del gimnasio Me salió a recibir Muy amable Y después Conversamos dentro Y también tuvimos Unas pequeñas palabras De Con Carlos Los tres Lo tratamos de entrevistar Ahí Se nos puso Un poquito nervioso Francisco Porque no está Acostumbrado A que lo entrevisten Pero Creo que eso Es lo positivo De hoy día Rescatar lo bueno De habernos reído Harto De hecho No voy más Con Carlos A ninguna parte Porque me hace reír Demasiado No 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 Y Y es estricto Porque Como él es puntual Uh Terrible No me dejan Ni hablar Exactamente No Tenemos que tapar la boca Al poder Claro Claro Entonces Creo que eso Es lo positivo Lo bien que se pasó El rato Que nos reímos El haber compartido El Que Carlos Y su hermano Compitieron Claro Que Sacamos Conclusiones De un accidente Que ocurrió Ahí en el En el evento Claro Fue lamentable Porque en un momento En lo personal Yo me asusté Por el niño Porque estaba Muy Muy agitado Y también Las excusas malas Se sacan Conclusiones buenas Exacto Para no volver A cometer Los mismos errores Entonces yo creo que Centrémonos en eso En lo que En lo positivo El día Y lo negativo Que fue Que la gente Sigue igual Oye mira Han pasado Ay no sé Ya más de 40 años 40 y Yo llevo ya Haciendo clase 47 años Empecé muy cabrito A hacer clases Sin saber Que necesitaba Patente Permiso Nada Yo no tenía idea De nada Yo lo que quería Era enseñar Lo que mi maestro Me enseñaba Y habría un gimnasio Muy improvisado Y desde esa época Los maestros De arte marciales Entre comillas Maestros Porque no los puedo llamar Así a todos Contado con los dedos De una mano Puedo llamar A algunos maestros Siguen igual Igual O sea Vamos a A desaparecer Nosotros Como generación Y El ambiente marcial Va a seguir En la misma Estupidez Entonces Concentrémonos En lo positivo Sí Sí Bueno Como le Bueno Usted ya Bueno Es como una Biografía O fotografía Dentro de lo que Realmente está pasando Y no está pasando ahora Sino está pasando Desde siempre O sea Aquí en Chile Hay muchas falencias Dentro de lo que se puede hacer Como artes marciales Pero Es porque Tenemos Poca empatía Con querer compartir Con personas Que quizás A lo mejor no hacen Bueno Incluso yo comparto mucho Con el maestro Humberto Que la otra vez conversamos Y él decía ¿Sabes qué Alejandro? Yo Tengo más empatía Y tengo como más Buena onda Con la gente Que nos hacen Las mismas disciplinas Que hago yo Entonces Claro También pasa eso Porque también Dentro de las mismas disciplinas Nuestras Siempre quieren ser Los únicos Siempre quieren Figurar Ellos más que el de al lado Entonces también Eso es como Un juego de eco Y Personas no se bajan De los pedestales Que ellos mismos Se suben Porque ni siquiera Nosotros como parro Lo subimos a ellos Entonces Ahí hay también Un tema Bien 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 complejo Mira Cada uno Tiene que Asumir Su Su estado Actual Y Porque de repente Al estar rodeado De gente Igual nos sentimos Solos Claro De repente pasa De repente sucede eso Porque somos Demasiado egoístas Y siempre estamos Mirando por el lado Nuestro Y nos miramos Por el lado De los demás Creo que eso Es un rasgo De falta De No solamente De empatía Sino una falta De humanidad Que nos ha rodeado Siempre Y este es el momento De De acercarnos Solamente A los que no Nos podemos ayudar Nos podemos Nutrir Nos podemos Aprender Algo Uno Del otro Que también Lo conversamos Hoy día Contigo Ahí en el evento Y Creo que eso El video Ese que Les mostré De las pruebas Que están haciendo En Australia Me pareció Espectacular A ti también A Carlos también Creo que hay que Replicarlo Lo bueno Hay que copiarlo Está muy bueno No sea idea tuya Y decirlo abiertamente Oye Es que no se me ocurrió A mí Esto lo vi Y me parece Tan positivo Que hay que Replicarlo Y hay que hacerlo Y ahí tal vez Muchos Ojos Muchos maestros De 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 alta Esfera Se van a 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 En ese video Tú ponías a prueba La realidad pura De lo que es O no es Tu estilo O tu forma Ni siquiera el estilo Tu forma Tu método Ahora 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 Yo creo que Más que Bueno En esa modalidad Que se vio En esa Como reality Así como Serie en este caso Más que El sistema Mismo Yo creo que Está en la preparación Personal de cada peleador Porque Como lo decíamos Lo otra vez Conversábamos Lo otra vez Por ejemplo Decir Una persona que siempre Pregunta Oye Que arte marcial Es mejor Por ejemplo El taekwondo El karakter No hay ninguno Tema Ser mejor El peleador Es mejor Porque Por ejemplo No sé Porque usted Entrena 6 horas Diarias Y hay un peleador De taekwondo En otro país Que entrena 3 horas diarias Por ende Usted siempre va a tener Como un peldaño Más arriba Porque entrena Mucho más O le dedica Mucho más tiempo A lo que está haciendo Entonces Yo creo que Mucho Mucho va De la mano En la preparación De cada peleador Más que el mismo sistema Porque claro A lo mejor En estos mismos programas Dicen Ah, es que el karate No es muy bueno Porque el tipo de karate Perdió Por ejemplo Lo que pasa es que En estricto rigor Nosotros no deberíamos Y tomando esas mismas Palabras tuyas No deberíamos basarnos En años De entrenamiento Sino que en horas De entrenamiento Exactamente Porque yo Yo he conocido gente Y de repente Que dice Yo llevo 20 años De artes marciales Pero 10 años De los cuales Estuve retirado Dedicado a mi Profesión A mi familia A un problema Personal A no sé A cualquier cosa Claro Llevas 20 años Que iniciaste Te iniciaste Haciendo artes marciales Pero no 20 años Continuos Practicando Que otra cosa De hecho Hay un punto Que yo venía conversando Con mis alumnos Dentro de las competencias Que vimos Sobre todo Esas competencias Como Sanda O kickboxes Que se vio ahí Que nos dimos cuenta Que bueno Eran bastante jóvenes Algunos Bueno la mayoría Entonces nos dimos cuenta Nosotros Y lo comenté con ellos No sé si ustedes Se vio cuenta Que independiente De que Habían peleas muy buenas Donde había mucha Mucha energía Mucho ímpetu Y iban peleas Que se dieron buenas Pero Ellos ocupaban O sea Sabían poco Poco controlarse A través de la respiración Nosotros No escuchábamos O sea Vimos mucha agitación Mucho ímpetu Como les decía Pero No controlaban Por ejemplo Esas como 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 espacios De tiempo En los cuales Uno se recupera Dentro Con la misma respiración O sea Eso que es bien básico Yo creo que En muchas disciplinas Incluso yo creo Que en las disciplinas Que hace usted también Que es Aprender a respirar Dentro de la pelea Entonces No sé si usted Se dio cuenta De esa parte Es que claro Si no El chico este Que estaba en el suelo No hubiese estado Desestado No hubiese estado Tan agitado Tan comprometido Tan No sé En un momento Hasta me dio la impresión Que le podía venir Un paro Un paro Cardio Respiratorio Porque Si Tu instructor Tu profesor Solamente te enseña A golpear Y no te enseña A descansar A respirar A dosificar El cuerpo Tiene un límite Igual De lo que estábamos hablando De este reality Que se está haciendo En Australia Los rounds Son de 20 segundos Y que han reventado Oye Olvídate En tres rounds Cada uno Que se pegó O sea En realidad Pelearon Un minuto Claro Y más encima Con descanso Porque los tres rounds No son seguidos Y terminaron muertos Entonces Esa es la adrenalina El miedo Que se te dispara En una pelea Y tomando De ejemplo La pelea De este chiquitito Del jovencito Este que estaba ahí En el piso Él estaba muerto De miedo Tenía miedo De pelear Entonces Más encima Que te estén pegando Y que tú sientas miedo Y yo El round Que alcancé a grabar Que se lo mandé A Carlito Ya recibió Un cruzado fuerte En el primer round Yo creo que también va Dentro de lo que uno va viendo Por ejemplo Si yo veo que uno Es mucha la diferencia Dentro de la parte técnica La dureza De cómo uno pega Y el otro O el peso Yo igual Se tiene que parar O sea Si yo veo que hay mucha La diferencia No se puede seguir Es que eso también Es Profesionalismo De los árbitros También lo conversamos Claro Si tú Pescas al más antiguo Porque es más antiguo Y al cinto del negro Porque cinto del negro Y lo pones a arbitrar Va a cometer los mismos errores Arbitrando un cinturón negro Que un cinturón verde O azul Si tú lo preparas Como árbitro Tienes un cuerpo De árbitro oficial Ahí cambia la cosa Ahí se profesionaliza Mucho más Y los árbitros Tienen un común denominador Y a pesar de que Están arbitrando Ellos tienen un jefe De árbitro Que lo está mirando Y lo está Calificando Cómo lo están haciendo Entonces Es un constante Retroalimentación De poder Proteger Poder Poner En 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 perspectiva Si yo veo Que al alumno rojo El azul Le está dando Como bombo En fiesta Tengo que asumir De inmediato Que el nivel De uno De los dos Está muy disparado Y tengo que Detener la pelea Porque hace poquito Como yo les comentaba A ustedes Hace como 10 días atrás Un chico estaba grave En un hospital Grave Grave Por una golpiza Que le dio Otro Otro Chico Compitiendo Entonces Yo creo Que Y esto Es una Basura Porque no le puedo Llamar de otra forma Que cometen Algunos profesores Agarran Un Grado alto Y lo degradan Para el evento Claro O El chico Efectivamente Es blanco Pero un blanco De 5 años Que no lo han Ascendido De grado Para que él gane Para que salga Campeón De su categoría Ahora Lo otro Lo otro también Que un punto Que fue Que también Lo vimos nosotros Ahí Yo creo Que no hay necesidad De pelear sin casco No O sin una protección Que a lo mejor A ver si lo puede poner Claro Ah Volvió Se lavó las manos Maestro Carlos No me molesten No me molesten A mí Ya Vamos con los mensajes Me falta hablar Ah Me falta hablar Ah Se siente un vacío Cuando Ya Aquí vamos Vamos con los mensajes Valdemar Mardones Buenas noches Los maestros Gusto De las bendiciones Bienvenido mi señor Sí Un gusto Pepe Díaz Saludos maestros De parte de la escuela Cóndor Igualmente Este mi señor Maestro Pereira ¿Qué tal? Estimado maestro Un gran saludo Maestro Colbrenner ¿Qué tantas lunas Mi señor? Un abrazo grande De De Ah Santa Fe Santa Fe Salón de la fama internacional Y de la casa De la cultura china Así que un honor Mi señor Bienvenido Manuel Antonio Ulloa Buenas noches maestro Un gusto Mire quién apareció Y hoy día estaba preguntando yo por él Sí o no Maestro José Luis Candia Buenas noches Estimados colegas y amigos Bien Sean bien aventurados Hoy y siempre ¿Cuál es el tema de hoy? Uh Todas estas cosas De que aquí vamos Vamos a ir viendo Maestraso De hecho hay una conexión Desde Puerto Rico Que se va a sumar Un profesor Y también tenemos Otro maestro Que también se va a sumar Que también Vimos Conexión Esta conexión Es como Es como una cuestión De despedida O que me voy a México Dicen por ahí Sí Dicen por ahí Sí Sí Maestro Pereira dice Pasa Pasa Yo creo Donde nuestros profesores Y alumnos Nos ven todos los días Pero es diferente Con los maestros Que nos vemos Solo en los torneos ¿Cierto? Sí Sí Mucha coincidencia Pablo Sábala Buenas noches maestro Saludo a todos Igualmente Pablo Te digo mi alumno Ah Pablito ¿Qué tal? Eso Víctor Manuel Pino Buenas noches Igualmente Mi señor Buenas noches Rodolfo Gómez Maestro Buenas noches maestro Saludos de Ñelmar Hoy por acá Con una Gran clase general De nuestra organización Felicidades Mande foto Mande fruta Y foto Jessica Otero Buenas noches Desde Puerto Rico Fíjense Ya estamos ahí Aproximando Bienvenida Jessica Otero También tenemos Michelle Rodríguez Saludos De Coamó Puerto Rico Bienvenida Bienvenida Sí Mire Está llegando el maestro Ricardo Gutiérrez Ahí está Ya lo estoy viendo Maestro Ricardo Gutiérrez Así que haga Sintonía Mientras tanto Ahí Luchito Castro Se está sumando Ahí sí También tenemos Jadue Guitar Saludos maestro Un gusto también Así que Bienvenido Y aquí tenemos Al carista deportivo Con Maestro Ricardo Gutiérrez ¿Qué tal maestro? Hola Buenas Todo bien Muchas gracias Yo todavía Con mi indumentaria De competencia El jugoso El jugoso Ahí nos vemos Y ahora vamos a ir Mostrando Y también se va a sumar Desde Puerto Rico Un maestro Que estuvo En una De las En uno de los capítulos De la serie Cobra Kai ¿Se acuerdan? Que nos posteaba Ahí lo vamos a tener En Oiga Oiga Como en Puerto Rico Como en Puerto Rico Como en Puerto Rico Que nos traiga Unas piñas coladas Por ahí Sería bueno Mire Si se pone Se está despediendo A Chile Mi socio Último programa No No puede ser Bien 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 Bueno Ahí tenemos una foto Que ya Ya estábamos Haciendo conexión Así que ahí Vamos manteniendo Las conexiones El maestro Humberto Estaba pero feliz Una alegría Unas ganas De Dijo que La mejor La mejor experiencia Oiga La mejor experiencia Que ha tenido en años Es haber sido Réferi de la forma Sí Jardín Muy bien Así que ahí Mantenemos Ya estamos Teniendo conexión Con el maestro Rubén Torres Que es de Tansudo De la organización World Tansudo Que hemos conocido Por el contacto Y conocer un poquito De la trayectoria Y a la vez Vamos a ir comentando También los videos Así que ahí Está Le vamos a dar la bienvenida Pero estuvo En Netflix Estuvo en Coracay Y estuvo ¿Cachaya? ¿No? Si los invitados Pero Así que Honrado Bienvenido Maestraso Mire ¿Qué tal? Un aplauso Bienvenido Un abrazo A la distancia Las piñas coladas Está un poco difícil Está un poco difícil Enviarlas por aquí Un saludo a todos A todos Muchísimas gracias Por el espacio Por invitarme A tu programa De verdad Muy contento Y siempre A la orden Acá en Puerto Rico Para todos ustedes Genial Mi señor Genial Genial ¿Qué temperatura? ¿En qué época? ¿Y qué hora es Allá en Puerto Rico? Bueno Ahora mismo Van a ser Las 10 de la noche Ah Estamos casi Sí Básicamente Es el mismo horario Mire Qué bien Qué bien Sí Aquí aprovechando Le presento yo Al maestro Humberto Norambuena Célebre Célebre maestro Competidor En taekwondo Y diversas artes marciales Tiene un récord Muy lindo Muy lindo Sé que es un honor Estar trabajando con él Está el maestro Ricardo Gutiérrez Que está invitado Al día de hoy Que hace Chai do Kwan Karate Y pilate Y algunas otras cosas más Profesor de educación física Y tenemos A don Alejandro Carreño Profesor de Cali Y boxeo chino Y sucesivamente En Rancagua Y que le habla Carlos García Buidoro Pero También tenerlo a usted Dentro de su expertise Y dentro ¿Qué pasó Con esta serie De Cobra Kai? Oigan A ver Eso me llamó la atención ¿Cómo llegó ahí? Bueno Para hacerte La Como decimos acá El cuento Largo Un poco corto Hace un tiempo Pertenezco A una Compañía De De Actuación ¿Ok? A través de esta compañía Hace el contacto Anteriormente había hecho Unas pequeñas Grabaciones Con ellos En Varias Sesiones Películas Y series Empezando Lo que es Chin Tan Sudokuamo Aquí en Puerto Rico Nuestra escuela De artes marciales En el pueblo En donde vivo Actualmente Con el maestro Pedro Pérez Empezando a montar La escuela Por decir así Los inicios De la escuela Me hacen una llamada De la agencia Y no lo podía creer Pero como tenía encima El montaje De la escuela Pues en primer momento Dije que no Porque no podía hacer Una cosa con la otra Más en la tarde Cuando le comento A maestro Pérez Quien trabaja Con nosotros En la escuela Me dice ¿Qué hiciste Chicos? No dejen pasar Esa oportunidad Y nosotros Pues la Para mi generación Que crecimos Con Cobra Kai Pues básicamente Era un sueño Me comunicó Con la producción Y me dan el chance Pude Participar En una pequeña escena Básicamente Lo que estaba Haciendo la escena Es como mostrándole Una patada A un peleador De MMA Pero también En la misma grabación Luego de la grabación Perdón Tuve la oportunidad De sentarme Con varios de los actores De esta serie En donde tuvimos conversaciones En donde hablamos De Tansudo Básicamente En la serie Se habla de Tansudo Y ellos me preguntaban ¿Por qué conocía tanto Del tema? En la conversación Bueno es que yo practico Tansudo Tengo una maestría Soy máster en Tansudo Lo cual ellos Se sorprendieron Luego de la grabación Estuvimos Me invitaron a comer La pasamos Súper chévere Fue una experiencia Inolvidable Y también De bendiciones Porque yo entiendo Que ese fue El boom De lo que es Chin Tansudo Cuamo Aquí en Puerto Rico Bien 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 Enorme Enorme Y fíjese ahora Fíjese Con la misma Manteniendo la misma conversación Vamos a ir teniendo Maestro Ricardo Gutiérrez Maestro Ricardo Gutiérrez ¿Qué pasó hoy día Con las competencias? Oiga Verlo ahí Compitiendo Codo a codo ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con su emoción? Hoy fue un día Maravilloso Lleno de emociones Partiendo de compartir Un tatami con usted Maestro De tener De juez central A quien fue mi maestro De tacuondo También una gran emoción No Una gran Gran emoción No me lo esperaba No sé si se dieron cuenta Que andaba Andaba con la indumentaria No oficial De mi competencia Además eché una chaqueta La metí Me a doblar Pero yo creo Que las cosas Los astros se cruzaron Para que El destino Me llevara A esa felicidad De competir Y compartir Un rato agradable En este camino De las artes marciales Perfecto Muy bien Y se sintió Pero así como Muy 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 lindo Muy lindo Ese vibrato ¿Ah? ¿Cierto? Ahí mantener ¿Por qué motivo? Porque teníamos De jueces centrales A maestros No eran buenas Maestros Valencia Y Luchito También Pues Luchito Tiene muchos caminos En las artes marciales O sea Fíjate Para llegar a esa coincidencia Yo hago Tal cual como decía usted Wow Wow Había que echarle ahí Bien Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Algunos videos Vamos a ir viendo Algunos videos Que se Los que se pueden cargar Porque de repente Quedan con mayor peso Y se Y quedan ahí ¿Ya? Pero el primer video Es de la cápsula Me están diciendo Por interno Que mande la cápsula Del programa Así que bueno Partamos por la cápsula Del programa Ahí va ¿Qué pasa? Así que ahí estamos con el maestro Enhorabuena y nuestro invitado al programa Especial y dándole la despedida A Alejandro Carreño que se va a México No, pues como No, era broma Ya, bien, bien, bien Nos fuimos con los videos Obviamente que hemos tenido Acá hubo una exhibición De Sanda, la cual se felicita A la muestra La explicación, la fase técnica El cómo debió haber sido Y aquí es donde yo tengo un comentario que puede ser En aporte de Debió haber sido el inicio, ¿cierto? La exhibición, debió haber sido el inicio ¿Por qué motivo? Porque te coloca las bases Y la pueden comprender ahí un poquito más De acuerdo a todos los vistos Aquí va ¡Aquí va! ¡Aquí va! Gracias por ver el video. ¿Listo? Ya tenemos la introducción, ¿cierto? Ahí ya tenemos la introducción, el cómo fue, el cómo es viviendo. Fíjese, aquí tal cual como decía el maestro Norambuena. ¡Vamos! 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 ¿El comentario, maestro Norambuena ahí? Bueno, ahí fue, justamente cortaste tú cuando él iba a recibir el cruzado en la cara. Fue el primer golpe fuerte que recibió. Y en el segundo round fue cuando ocurrió lo que ocurrió, que recibió dos golpes muy fuertes en la zona baja, en la zona media. Y después otro cruzado más en la cara. Y el chico se hiperventiló, cayó al piso, se sintió mal. Él le pidió al arbitro que detuviera en la pelea. Y ahí es donde se nota también cuando uno ve el contexto total, que el chico que estaba, no dando la espalda, no el que aparecía con la insignia roja, sino que el otro, tenía un dominio bastante mayor, técnicamente hablando, que este pobre chiquito. Porque a mí me dio mucha lata verlo, porque tuve harto rato con él, asistiéndolo, tratando de que se le quitara el dolor de cabeza, porque me decía que se paraba y le daban ganas de vomitar. Tenía un check, obviamente, porque eso sucede cuando tú recibes un golpe muy fuerte, especialmente en la cabeza. Entonces, estas cosas, para ser contradictorio es lo que voy a decir, muy contradictorio. Yo me dediqué toda mi vida a competir. Competí hasta hace poco, o sea, hasta hace tres, cuatro años atrás. A una edad que otros competidores ya están sentados mirando cualquier cosa menos compitiendo. Pero si hoy día alguien me preguntara, maestro, me quiero dedicar profesionalmente a pelear, le diría que no. Dedícate a estudiar, saca tu profesión, sea un aporte para tu casa. Y después entreno. ¡Guau! Porque, sí, porque es la verdad. Te digo, porque de repente nos enfrascamos tanto en imitar a alguien. Dice, no, pero si el maestro fue campeón de aquí, fue campeón de allá. Ganó en Corea, ganó en Estados Unidos, ganó en España, ganó en Puerto Rico. Yo estuve también dos veces. Una vez compitiendo en un Panamericano y otra vez tomando un seminario. Así que tengo muy buenos amigos en Puerto Rico. Harto cariño al país. Pero hoy día, te digo, reflexionando, te ganáis un montón de cosas que son satisfacciones, medallas, diploma, reconocimiento. Pero también te ganáis una buena cantidad de lesiones. Muchas lesiones. Y algunas lesiones que te traen problemas para el resto de la vida. Por ejemplo, veíamos a Francisco Valencia, el organizador de este evento, cojeando. Y yo me acerco y le pregunto, Francisco, ¿qué pasa? No, me dijo la cadera, la tengo ya. Liquidad. Hola, bienvenido al club. Yo tengo una prótesis de cadera. Y él no me creía. Me decía, pero ¿cómo, amigo? Si yo te veo pateando todavía. Sí, pues, quedé increíblemente bien de la operación. Pero lo que hago, según mi médico, que es un alumno, yo no debería hacerlo. Pero, puta, el corazón de repente te dice una cosa y la cabeza te dice otra. Y uno muchas veces como artista marcial se deja guiar por el corazón. Y quiere hacer cosas y quiere saltar y mostrarle al alumno la patada para que el alumno la pueda hacer bien. Pero eso también es un error. Y lo debo reconocer. Entonces, hoy en día, a todos los jóvenes que están escuchando, que están, o que van a ver el programa después, les puedo dar el mejor consejo que dedíquense a estudiar, saquen una carrera y el arte marcial que quede en un segundo plano. Yo la puse toda mi vida en un primer plano. Y si tengo que hacer un balance cuantitativo, no cualitativo, cuantitativo, creo que no fue lo mejor que hice. Fue un error. Cuantitativo. Ahora, cualitativo, gané mucho. Gané mucho, formé mucha gente, ayudé a mucha gente, saqué de grandes vicios a muchos alumnos. Creo que en eso me tengo que morir tranquilo. Pero este accidente que pasó con este chiquitito me recordó. Me recordó. Muchas cosas se me vinieron a la cabeza. Mientras lo miraba, convulsionaron un poco en el piso. Cuando lo sacamos, perdieron el espacio el chico. Un golpe demasiado fuerte que estaba de más. O sea, si yo vuelvo a insistir, como árbitro me doy cuenta que hay una supremacía demasiado marcada entre un competidor y otro, eso en cualquier estilo, en cualquier estilo que sea competitivo. No estoy hablando solamente del kickboxing, del sanda, del karate, del taekwondo, cualquier estilo. Yo debo detener la pelea. Si el competidor se me enoja, lo damento. Pero yo estoy ahí para proteger. No solamente para aplicar una mano. Y deténganse, continúen, paren, pérense. No, creo que la labor principal de cualquier árbitro es proteger a los competidores. Más todavía si estamos hablando de un deporte de contacto. Y sabemos lo peligroso que puede ser. Oye, maestro, incluso nosotros dos, cuando vimos el primer round, o incluso ni siquiera el segundo, el primero, nosotros dijimos, está muy disparejo. O sea, está muy en desigual los peleadores. Entonces ahí aclara, también tiene toda la razón usted en que en este caso el juez que está ahí, si ve que hay una disparidad tan amplia, porque ni siquiera era un poco disparejo, sino que era muy amplio. Claro, de hecho lo comentamos los dos antes del segundo round, y claro, efectivamente después, lamentablemente, el joven ahí quedó como desvanecido. Seguramente, y esto se debe dar a nivel mundial. Pues Puerto Rico, me imagino que Rubén también en más de una oportunidad tiene que haber visto algún combate muy disparejo, y ahí hay que actuar. Ahora, el árbitro tampoco, no le voy a echar la culpa a él, a lo mejor él quería hacer lo mejor posible como árbitro, pero también tiene que haber un juez general que controle, que detenga la pelea, que tenga la autoridad para decir, oye, no, aquí va a ocurrir un accidente, y ocurra. Pero yo creo que más peso tiene la persona que está en su esquina. O sea, si yo veo que mi alumno está siendo totalmente superado y está recibiendo mucho daño, yo le digo que pare la pelea. Correcto. Es que eso, lamentablemente, Alejandro, no se da. ¿Y sabe por qué no se da? Porque no puedo retirar a mi alumno, porque, ¿qué van a decir de mí? Claro, claro. Cierto. Fíjense acá, Maestro Rubén, María, usted conoce a María Santiago Torres, Pedro Pérez, dice. Sí, ella es la esposa de Máster Pedro Pérez, quien trabaja con nosotros en la escuela de Chintanzu de Ocuamo. Un saludo, María, bendiciones. Bien, ahí está. Viene el comentario Maestro Pereira y dice, hola, Maestro Raúl Gutiérrez. Ricardo, ahí está señalando a Ricardo. Un gran abrazo, fue un honor haberlo conocido desde niño, y felicitaciones por su logro. Yo veo un agrado verlo en pantalla. Bien, sí, que bien. Ah, tiene ahí. Manuel Antonio Lleva dice, chú, no dan ni para sparring. Ahí hay un comentario. Fíjese, Maestro Rubén. Pedro Soto, maestro. Un fuerte abrazo, Maestro Rubén Cobra de Tansudor, Nicaragua. Huerta Tansudor, una gran persona. Un abrazo, panelista. De Nicaragua, no, de Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Se equivocó. ¿También estuvo en Nicaragua? No, todavía no he tenido la oportunidad de estar en Nicaragua. Bueno, ahí va. Vamos en esa, vamos en esa. Eja, Maestro Rodolfo Gómez dice, eso no es culpa del árbitro. El profesor del competidor se consiente cuidar a sus alumnos. Fíjense, el mismo comentario en apoyo. Luchito Castro, bienvenido, mi señor, que se mantiene ahí en la transmisión. Marco Movies Faz, Rubén Cobra Torres, excelente maestro, bien, bienvenido. Eso es, dice, se escribió mal, bueno, pero no importa. Ah, estaba pensando en Puerto Rico que le salió en Nicaragua, no se preocupe. Michel Rodríguez dice, saludo maestro de Coamo. ¿Coamo es alguna ciudad? Sí, Coamo es el pueblo donde ha resido. Es un pueblo de Puerto Rico, el área sur, donde tenemos nuestra escuela de artes marciales. Está ubicado en el área sur de Puerto Rico. Es un pueblo de Puerto Rico, bien caluroso. Bien, uff. De esto me acuerdo. Ajá. Mire, acá el maestro Ricardo Gutiérrez, antes de llegar al campeonato que estábamos presenciando nosotros, estuvo de visita en otro campeonato que había cerca por ahí. Y nos hace llegar este video. Fíjese, este video de una competencia en Kung Fu. Ahí va. Y nos hace llegar este video. ¿Ella era de la escuela de Carlos Quijada? No. Ella viene de una escuela de Uchú. No recuerdo bien qué escuela, pero coincidió en la graduación del profesor Jorge Segura, que vino y trajo a su maestro de Uruguay, al maestro Daniel Bogado. Bien, bien. Y juntaron gente de Uchú. Ahora volvemos al campeonato en el que estábamos y aquí tenemos un combate. Aquí va. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Graciasa la última! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá, arriba! Tienen ahí las competencias y también tenemos, como decía en los comentarios, tenemos a Michelle Rodríguez, dice, saludos maestros de Coamó, y también ella había escrito Pequeños Dragones ¿En nombre de la escuela quizás? ¿O de la representatividad? ¿Cierto? Sí, no, lo que pasa es que en nuestra escuela tenemos tres tipos de clases, tenemos los Pequeños Dragones y Tiny Tiger desde los tres años hasta los siete años, luego tenemos a los juniors, que es de ocho a doce años, y jóvenes adultos de trece a noventa y nueve como yo digo Buenísimo, buenísimo, ahí se mantiene, siguen ingresando los saludos y dice Marco Moifaz el maestro Rubén Cora Torres ha participado acá en PR, en películas locales e internacionales, bien mi señor bien, 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 bien Marco, Marco, sí ¿Qué viene siendo en PR, Puerto Rico? Puerto Rico, Marcos es el mi agente, como yo le digo él es mi agente gracias a él, gracias y a su esposa fue que pude lograr participar de la serie de Cobra Kai Fantástico, bien pues mi señor, sí que agradecido desde ya, desde parte de nosotros también agradecemos Claudio Cataldo dice Buenas noches maestro saludo a mi maestro Luis Logan profesor Alexis Logan y compañero de la gran escuela de Kung Fu Chaolin Futao y también la mención que estuvieron en el campeonato Uyama, tuvieron muy lindos lugares así que felicitaciones por su logro alcanzado así que estuvo espectacular Luchito Castro nos sigue saludando maestro Rodolfo Gómez dice parecer, o la de guantes amarillos pelea a ojos cerrados si hay muchas cosas ahí a la ver, ¿cierto? maestro Pereira dice cuando ganamos en el sudamericano en Colombia junto con el maestro Beltrán en Full Contail la categoría pesado yo pluma me caron por el medio marcaron por el medio de las cuerdas me sacaron ah, me sacaron por medio de las cuerdas me lesioné la cadera y seguí por instrucciones del maestro Beltrán en el tiempo gané una prótesis en la cadera pero según el médico la musculatura de los viejos es muy fuerte a los de artistas marciales de ese es por eso que estamos saltando jajaja mire, también ahí ve, si tienen si tienen sus pros y tienen sus contras si, está bien dicho Jessica Otero dice excelente Master Rubén Torres ¿sí? por eso lo tenemos invitado al ti el último combate igual está desigual o sea, se nota se nota ni siquiera eso iba eso iba a comentar se ve la la diferencia como que una de las la alumna de los guantes amarillos parece que es poco tiempo practicando claro es que es el tema ¿sabes? yo creo vuelvo a insistir yo creo que esto pasa en todas partes ¿por qué un alumno yo hago una competencia si no está preparado? yo he perdido alumnos míos y muy cercano y muy querido porque le he dicho que no yo creo que en el momento que tú le decís que no y en el enojo la frustración la rabia pero después espero que con los años ellos entiendan por qué no porque ya ya he visto muchos accidentes muchos en mi carrera no sé accidentes grandes ¿sabes lo que pasa maestro? ¿sabes lo que pasa que también bueno tampoco se educa y tampoco en las escuelas se hace esa diferencia que hay artistas marciales digámoslo así como artista y hay peleadores y artistas marciales a la vez por ende no todos son peleadores y no todos tienen las condiciones para ser para ser peleadores entonces como como tirar todos a la competencia o a pelear así como obligándolos a pelear ahí está el error pero pongámoslo en el contexto que son todos competidores si tú pones a un desnivel técnico en una pelea va a ocurrir algo malo sí o sí no hay forma que no y que es lo que sucede que muchas veces este chico el que perdió tiene la valentía el ímpetu está recién empezando y a lo mejor aquí perdiste un campeón mundial porque si te pegan en tu primera pelea y te causan un trauma para toda tu vida no vas a querer volver a pelear en cambio si lo vas pasando por etapas por etapas como lo que decía Rubén los pequeños dragones después a una segunda etapa por edad a una tercera etapa por edad estás sembrando para después poder cosechar pero si yo quiero sembrar y cosechar mañana estoy muy equivocado y eso es un error por falta de pedagogía de algunos descriteriados que se hacen llamar mal ahora 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 yo creo que también y lo comentamos también creo que si bien se vio bien bonito el evento faltó ese filtro donde donde no sé pues se separara una o por experiencia o categoría como se dice y también por peso porque había unos que incluso con diferencia de peso que era bastante llamativo ahí tenés que ponerle un protector de cabeza que no había en esa pelea que ocurrió el accidente un protector de cabeza y agarrar a tu alumno al más aventajado al más pesado y tú le das instrucción oye cuidado con el niño que pesa menos que tú se ve que no tiene tanta técnica como tú entonces tú también puedes influir en que no ocurra una acción que si bien es cierto el más pesado el mejor técnicamente va a ganar pero no tenés por qué lastimar eso es un concepto que yo siempre tuve en mi cabeza ¿por qué voy a noquear a alguien que sé que lo veo disminuido lo veo miedoso lo veo así jamás en mi vida nunca y cometí ese error nunca nunca fui abusivo con nadie tal vez hasta de repente el combate se veía feo o malo pero yo quedaba tranquilo conmigo y con mi conciencia limpia de que no había hecho ningún daño a nadie bien maestro Rubén Cobra Torres dentro del Tansudo obviamente van teniendo los reglamentos etcétera y todo actualmente su escuela también compite compite a nivel internacional compite en los mundiales cuando se forma la Vuelta Tansudo si no mira nosotros el pasado año cuando inauguramos la escuela aquí en el pueblo de Cuamo básicamente teníamos ya encima lo que era el mundial 2022 en Carolina del Norte de la Vuelta Tansudo ya teníamos pensado dos estudiantes nuevos los cuales ya estaban entrenando nosotros en nuestro Doyan mi filosofía a mí no me a mí no me interesan las medallas no me interesan los trofeos no me interesan las placas a mí me interesa el crecimiento de los estudiantes que se sientan seguros de lo que están haciendo y son campeones ya y son campeones cuando un estudiante supera algún miedo alguna dificultad no tan solo en las artes marciales también lo llevan a la casa a su vida cotidiana nosotros crecemos como instructores pues tuvimos la oportunidad llevar dos estudiantes a los cuales se les unieron una familia completa papá mamá y hijos a competir con nosotros allá la pasamos de lo lindo gracias a Dios todopoderoso fue una experiencia maravillosa donde ellos trajeron para Puerto Rico 11 premiaciones mundiales la primera vez en la escuela entrando al torneo mundial y eso fue algo maravilloso para nosotros cuando llegamos al pueblo de Cuamo nos estaban esperando nuestros estudiantes y padres de los dos chicos y eso fue algo extraordinario entonces ahí es donde se ve el fruto donde se recoge el fruto como bien mencionaban ahorita del crecimiento de cada estudiante ahora dentro de lo que usted está señalando ¿cómo lo hace con los apoderados cuando son el apoderado es el imprudente el apoderado es el acelerado el apoderado el apoderado es la que quiere ganar o sea lo que nunca ganó como apoderado lo está reflejando en su hijo o hija y quiere pero ¿cómo ordena ahí? oye como en cualquier deporte yo siempre he dicho que no es una cosa es trabajar con los estudiantes otra cosa es trabajar con los padres de estos estudiantes ellos quieren pues no yo quiero que mi niño gane yo quiero que mi niña sea la mejor trabajamos para eso pero no todo es puño y patada queremos formar líderes queremos quitarle horas a la calle y en especial en estos tiempos al celular a los juegos de video que los niños se recreen yo recuerdo cuando más joven que yo llegaba a mi casa de la escuela pasaba una hora dos horas y ya iba al salón de entrenamiento y eso era una regla eso era una regla y también cuando cometía mis errores en el hogar o en la escuela pues me quitaban mis horas de entrenamiento que ese era el peor castigo que yo podía recibir hoy en día pues y es y es en todos los deportes en todos los deportes eh yo he escuchado comentarios incluso de los mismos padres eh que critican a sus mismos hijos y eh da un da coraje da coraje ver a muchos padres que que sacan todo lo de adentro contra su hijo oye está ahí le estás dando todo lo mejor que tiene no hay un punto donde tú puedes exigirle a un estudiante y tienes que saber cuál es no puedes explotarlo no puedes ponerse así como decimos en Puerto Rico reventarlo no llévalo poco a poco que él va a llegar a su punto así es o sea va cumpliendo con el material del proceso el proceso que tiene cada persona perfecto Jessica Otero dice excelente master Rubén Torres también tenemos comentarios acá de maestro Pereira dice la idea es crear artes marciales no peleadores mire ya eh Claudio Cataldo eh otro saludo para el profesor Francisco Prieto por sus consejos los comité cuando nos visita en nuestra escuela uno no bien sí sí porque participa mucho colabora mucho tiene su experiencia y obviamente ir escuchando y también escuchando las reflexiones que estaba dando maestro no eran buenas eh donde vamos viendo la competencia etcétera y todo no se dará también comillas que la juventud no está escuchando a los mayores a los más viejos y están experimentando están volviendo a pasar por los errores que pasamos nosotros muchas veces no se estará dando eso nuevamente bueno mira eh a ver lo conversábamos ayer ayer hay un estudio que se hizo acá en nuestro país y creo que esto se va a replicar en todo el mundo que si que dice que si tú quieres salvar a un joven del vicio la delincuencia y otras cosas peores la edad es un es una una meta muy importante muy muy marcada dice que tú puedes influir en un joven hasta los 13 años 14 tal vez con su y de ahí para arriba el chico ya se formó ya si si es un delincuente es difícil volverlo a traer al buen camino entonces nuestra nuestra pega está entre los 5 o 4 años hasta los 11 12 o 13 años lamentablemente estamos invadidos en la televisión en los juegos en el computador en el celular de muchas escenas violentas y de cosas que no sé pues si yo quiero tener algo quiero tener un algo caro mi familia no me lo puede comprar entonces ¿cómo lo obtengo? vendiendo algo que no es legal pues si no hay otro camino porque si a un chico lo contratan como se llama aquí un soldado los narcotraficantes agarran un cabro chico de 13 14 años y le dicen párate en esta esquina y nos avisáis si viene la policía es estupega nada más porque la policía no va a desconfiar de un niño entonces ¿y cuánto me van a pagar? no va a ganar 300.000 pesos en el mes o sea está ganando la mitad o casi más de repente que los mismos adultos por estar parado en una esquina ese es el frágil en el cual nosotros como artistas marciales nos estamos viendo bombardeados yo me acuerdo cuando Ricardo llegó a mi gimnasio era jovencito y él también quería hacerte guandista y estuvo un tiempo ahí entrenando encerrando conmigo y yo lo veía porque como es bajito de estatura y delgadito entonces yo lo veía como 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 un chico lleno de ideas de ilusiones de querer sobresalir ¿cá está? de querer estar ahí y así como él pasaron ciertos y algunos se quedaron y otros pasaron y después con el tiempo me enteré de que algunos estaban muertos como mi mejor amigo y otros estaban en la cárcel porque fueron tentados llamémoslo así como la película de los Jedi por el lado oscuro el lado oscuro tiene mucha fuerza pero tiene fuerza cuando está ahí solo cuando tenía alguien al lado que te aconseja bien y te guía y te saca de ese lado oscuro tú todavía puedes convertirte en un peldaño a esta sociedad enferma violenta que estamos viviendo a nivel mundial después de la pandemia toda esa rabia contenida que tenían los jóvenes la están expresando en los colegios en las calles y cada vez los delincuentes peligrosos son los más jóvenes no los más adultos porque como ellos saben y en Puerto Rico me imagino que puede ser similar ellos no son imputables ante la ley de cierta edad para abajo entonces si yo agarro un cuchillo y apuñalo a alguien me estoy salvando de la pena máxima porque soy menor de edad porque sufrí un lapso de locura porque estaba estresado porque no sé buscamos mil y una parche para poner encima para tapar qué es lo que está pasando qué es lo que nos está sucediendo entonces este programa cada vez y me alegro mucho que esté Rubén cada vez se hace más grande más internacional y vamos a encontrarnos con la con la estupidez humana de que lo que le pasa a Chile no solamente en Chile lo están en otros países en Argentina Uruguay Paraguay Bolivia Puerto Rico y qué pena qué pena que nos estamos nos estamos perdiendo de repente yo siento un poquito que perdemos las batallas las guerras jamás pero perdemos batallas y debemos ser capaces de rescatar a esos jóvenes y sí mi señor bien vamos con los saludos que siguen llegando mensajes dice maestro Pereira a los que compiten les digo y a los apoderados que el hecho que se paren en el tatami ya son ganadores solo eso solo es un combate sí mi señor mi gran amigazo maestro Alfredo Cornejo bienvenido a Chile viene llegando Filipinas Tailandia Francia y un fin de cosas tiene una experiencia muy linda así que mi saludo un gusto haberlo abrazado el día de ayer y darle la bienvenida a su patria Dojan Guijen Juan saludo maestro desde Córdoba a Argentina igualmente mi señor bienvenido al programa y ahí vamos a estar maestro Pereira dice el problema de ese chico de la esquina como guardián le pasan un arma sí cierto 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 así que hay que ponerle hay que ponerle nombre a muchas cosas bien ya vamos llegando al final del programa maestro Ricardo Gutiérrez comentarios finales deseos donde está haciendo clase los días de horario dígalo todo en 30 segundos desde ahora ya no me da el tiempo para decirlo en 30 segundos bueno estoy tengo estoy impartiendo en dos doyos en blanco encalada en san miguel estoy haciendo clases en tres colegios en el insuco aquí en gran avenida en cerro navia y en la florida además de mis clases de pilates y esperando la respuesta de un cuarto colegio que me tienen dos semanas esperando posiblemente llegará muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias y es un honor verlo siempre con la energía la disposición el colaborar el mostrar su arte y estar dispuesto ahí eso a mi me encanta de usted mi señor eso es una es innegable innegable cuando llega el maestro Ricardo Gutiérrez ahí está ya todos cachan si que no hay ningún problema bienvenido mi señor profesor Alejandro Carreño dígame en 30 segundos sin equivocarse ah verdad que usted ya se va para México no me despida no me despida bien yo igual voy a estar con usted no no pero bien si mi señor bien bueno nosotros palabra tus comentarios bueno bueno de nuevo nuevamente gracias por perdón gracias por por la invitación y siempre un agrado compartir con ustedes con usted maestro Carlos y maestro Humberto es un agrado conversar y y tener esa convivencia que siempre es agradable decirme bueno que que he cansado del parque el entrenamiento estuvo muy muy duro jajajaja y y bueno con respecto a nosotros como escuela y estamos haciendo clases aquí en Rancagua los lunes los miércoles de de las nueve hasta las diez y media ya y vamos a crear el día viernes y vamos a ir de poquitito porque tiene que ser un poquito más gradual el tema del entrenamiento pero pero también agradecer como siempre como les digo ustedes siempre la buena disposición siempre una buena palabra hacia mi persona y te lo mismo por lo mismo yo siempre hablo excelentemente de ustedes porque bueno yo lo admiro de hecho como hablamos el tema de internet de que hay muchos jóvenes que tienen esto a veces un acceso excesivo de información que a lo mejor no es muy positiva yo siempre me acuerdo por ejemplo el maestro Humberto haberlo visto cuando yo estaba como a mi inicio en la arte marcial haberlo visto en revista no quiero que se le caiga el carnet maestro pero a usted también al maestro Carlos también hay siempre participativos eso es muy muy importante y de hecho hasta el día de hoy entonces eso yo quiero resaltar de ustedes dos que siguen como con la misma convicción desde hace mucho tiempo atrás y eso se tiene que emular y yo bueno yo he tratado de hacerlo lo mejor que se pueda también emular muchas cosas que he visto de ustedes siempre positiva así que eso de todo corazón ya así que eso macho agradecido ahora yo quiero mostrar acá esta viene siendo la insignia de su escuela correcto sí ese es el emblema de la escuela ojo hay que aclarar algo porque hay mucha gente mucha gente que en otros países dicen que hacen jet kundokali que es como como que los sistemas y cosas que no debería ser los sistemas tienen tienen bases propias y tienen cualidades propias cada uno o sea no es una mezcla también para que se entienda perfecto bien acá está usted con sus estudiantes sí hay algunos de los estudiantes que que tenemos ahí en la escuela así que perfecto y este diploma que quería compartir quería compartirlo con ustedes ya que estoy trabajando con Sifutomica Ruter que creo que debe ser el mejor peleador y dentro de la disciplina y es un agravado para mí decir esto porque él es un profesor bastante selectivo él selecciona a sus alumnos cosa que no pasa mucha de escuela él ve muchas cualidades que se puedan ver para poder ver una progresión dentro de sus alumnos y y sacar ese potencial que el sistema en sí saca porque si estuviera vivo yo creo que también se le excedería a sus alumnos o sea viendo su 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 nivel de perfección dentro de lo que él quería mostrar como sistema yo creo que a lo mejor no dejaría entrar a a todo bien 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 eh maestro ruen torres su foto mire qué característica excelente mi señor ahí es donde hablaba de los dragon warriors en la huerta en su do agradecido por estar colaborando con nosotros en este programa en directo que vamos hablando nos tocó hoy día de mucha diversidad también nos están llegando malas noticias así que maestro rubén cobra un honor y palabras finales y una invitación a su escuela en puerto rico a usted no la verdad muchísimas gracias por el espacio por permitirme estar esta noche con ustedes compartiéndonos igual a las personas que estuvieron saludando a través del mensaje aquí en puerto rico estamos en la mejor disposición siempre a nuestros estudiantes y al igual a todo yo siempre he dicho que todo maestro quien es maestro real va a dar el todo por el todo nosotros debemos convertirnos en libros y que los chicos y las chicas lean todas las páginas porque no sabemos si en algún momento ese chico o esa chica es quien va a estar al frente de tu escuela para heredar para mí es bien importante ahora mismo como mencionaba el maestro Humberto a nivel mundial la juventud quizás no es que esté tomando malas decisiones sino es que está siendo influenciado de manera no adecuada lamentablemente la contaminación visual está rampante a nivel mundial muchos jóvenes muchas incluso hasta personas adultas prefieren imitar quizás un video en tiktok para ganar like son muchísimas cosas pero estamos olvidando lo que es el amor de la familia quizás por un obvio por decirlo así tenemos que fomentar más la unión la unión familiar es bien importante en las artes marciales yo tengo la bendición en nuestro nuestro doyen que tenemos familias completas y eso cada vez que yo lo veo es grande tú tener una familia completa papá mamá con sus hijos entrenando juntos haciendo lo mismo compartiendo una misma pasión eso significa que hay un núcleo familiar bien fuerte una unión que nadie nada la va a separar de mi parte muchísimas gracias una vez más a todos los maestros por permitirme estar con ustedes esta noche de verdad muchísimas gracias estoy bien 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 honrado de estar aquí Tansu agradecido mi señor agradecido y Tansu de corazón gracias por compartir con nosotros comentarios viene entrando acá Marco Modifat excelente entrevista mi respeto para todos los maestros marciales gracias mi señor maestro Pereira dice mi respeto a todos los maestros buen programa saludos y vamos por más éjale bien maestro Juan Martín Álvarez de Argentina bienvenido mi señor saludo maestro desde Argentina un abrazo grande para todos gracias mi señor también tenemos maestro Pereira dice a Puerto Rico Tansu un abrazo Saúny así que ahí manteremos eso es maestro enhorabuena usted opine primero de esto bueno es un tema que lo quiero dejar pendiente para la próxima el próximo programa esto nos toca a todos muy de cerca porque es parte de la vida y para para mí artes marciales es vivir arte marcial no es pegar patadas romper tablas sacar medallas entonces estas estas cosas que suceden aquí que significan mucho esta foto la han vivido o la hemos vivido varios y creo que es un muy buen tema de conversación y de escuchar la experiencia de otras personas para ver como de repente un mundo que se te viene abajo se te derrumba debajo de los pies lo puedes sacar adelante y sin dañar tanto a los niños a tus hijos porque es ahí donde como dice Rubén se pueden dejar influencias cuando están más débiles la gente mala siempre aparece ahí cuando el niño está un poquito confundido perdido enradiado porque los papás se separaron y y si el niño lamentablemente escucha esa mala influencia vamos creando un nuevo delincuente la otra cosa que quería decir para despedirme la mala noticia si hoy día fue un día aquí va ahí va la mala noticia disculpando a todos pero un conocido de mucho sobre todo en Chile por todo el trabajo que hizo fíjense Cristian Loare Cristian Loare fue un deportista un fisiculturista que estuvo entrenando en Estados Unidos por mucho tiempo fue uno de los grandes culturistas a nivel mundial ojo no solamente en Chile Chile siempre fue el más grande el más grande en volumen el más grande como culturista como persona también yo lo conocí bien yo lo conocí a Cristian cuando él tenía creo que tenía 17 años que un día era bien para todo Cristian y me ha ofrecido un gimnasio que él había arrendado hace poquito ahí en Maipú y me dice que él es el dueño y que si yo quería hacer clase ahí y yo lo miré como un cabro chico pero después con los años lo volví a ver era cuatro veces Cristian era así de grande y no lo conocí pero él se acordó me dijo pero maestro si yo era el cabro chico ese que que le ofrecí el gimnasio allá en Maipú ah ya ya me acordé de Chile y hoy día nos dejó nos partió partió Cristian a tal vez hacer deporte a a un cielo que ansiamos todos llegar espero que así sea estaba muy delicado de salud tenía líquido en los pulmones tenía un montón de enfermedades no las voy a detallar ni voy a hablar tampoco por qué estaba tan enfermo porque Cristian pagó un precio y un precio muy alto por ese volumen grandioso que tuvo muscularmente porque para llegar a eso los que estamos metidos en el deporte sabemos cómo uno llega a eso y le tengo le tenía o le tengo porque no no puedo decir no puedo hablar en pasado de él porque está muy reciente un cariño enorme o sea una no no unió una amistad y una deferencia siempre cuando yo lo iba a ver siempre me recibió muy bien con un abrazo una buena conversación de hecho yo él también tuvo un programa así como el nuestro yo estuve en él estuve hace como unos 4 o 5 meses atrás y lamentablemente por intermedio de otro buen amigo de Santiago Araya me enteré que Cristian estaba bien delicadito de salud y que lo iban a operar porque tenía una infección interna en los pulmones especialmente y lamentablemente no lo pudieron operar porque estaba demasiado delicado y ahora Santiago Araya acaba de postear que no tengo así que un abrazo a la familia un abrazo a los colegas y turistas que tengo hartos amigos ahí en la familia de los fierros de las pesas lamento harto esto hoy día fue un día lleno de alegría lleno de bromas lleno de cosas positivas pero la vida es como esto de repente estamos riendo y de repente estamos llorando y hoy día creo que voy a llorar creo que adelante si mi señor eso es la verdad que me pega fuerte la paciencia de él no es una persona vieja un mayor joven 54 años tenía muchos años todavía por delante pero así es de repente nos toca como decimos nosotros acá en Chile bailar con las feas y hoy día nos tocó así que descanso en paz campeón y sin duda nos vamos a volver a encontrar seguro que sí amén esto ha sido Lucha TV nos estamos viendo en el próximo programa gracias a los invitados gracias maestro un gusto que les vaya muy bien en Dios y con Dios chao chao